5 tipos de vientre que no se eliminarán, aunque usted esté en una dieta. A veces, a pesar del ejercicio regular y la dieta adecuada, el vientre no desaparece. Una característica distintiva. Doble vientre redondeado. Causas. Forma de vida pasiva. Consumir dulces. Consumo de alcohol. Una dieta rica en azúcar y carbohidratos refinados, galletas, pasteles y pan blanco. Cómo mejorar la situación. Reduzca la cantidad de alcohol. Beber varios vasos de vino, 3 o 4 veces a la semana resultará en cintura de vino. Deje el alcohol por 2 semanas, y después de que lo tome en cantidades limitadas. Cambiar la dieta. Prefieren los alimentos con bajo contenido de grasa. Encuentre tiempo para el ejercicio. Ir al gimnasio, largas caminatas o hacer ejercicio en casa. Instrucciones especiales. Suficiente ejercicio y nutrición apropiada. Vientre debido al estrés. Una característica distintiva. Grasa concentrada en el vientre. Causas. Estrés crónico. A menudo omite las comidas. Grandes dosis de cafeína. Irritaciones del síndrome de intestino. Consumo de comida rápida. Cómo mejorar la situación. Ve a la cama más temprano. Las mujeres que sufren de estrés, reducen el sueño. Reduce la producción de la hormona leptina, que ayuda a regular el apetito y el metabolismo. Relajación antes de acostarse. Puede usar ejercicios de respiración o meditación. Estos hábitos saludables le ayudarán a dormir mejor. No exagere el ejercicio. Cardio excesivo aumentará los niveles de cortisol. Practique yoga y tenga largos paseos. Incluyen suplementos de magnesio. El magnesio es calmante mineral. Se encuentra en verduras oscuras, nueces y germen de trigo. Instrucciones especiales. Practique yoga antes de acostarse, estiré y bébate de manzanilla. Reducirá los niveles de cortisol y ayudará a su cuerpo a relajarse. Vientre bajo. Una característica distintiva. El vientre delgado, pero extremadamente alargado en el fondo. Causas. Embarazo reciente. Ejercicio repetitivo y excesivo en el gimnasio. Dieta monotona. Curvatura de la columna vertebral. Cómo mejorar la situación. Alimentos ricos en fibra. Hortalizas de hoja verde, pan integral y otras fuentes naturales de fibra. Evite ponerse en cuclillas. Si usted tiene un problema con la columna torcida, aumentará aún más la carga en la espalda baja. Distribución igual de la carga. No sobrecargue el cuerpo con ejercicio físico. Pruebe el entrenamiento del circuito y preste atención a cada grupo muscular por separado. Instrucciones especiales. Beba más agua y consuma alimentos de fácil digestión. Vientre de una madre. Una característica distintiva. Después del nacimiento, después de pasar un año o más, el vientre tiene la forma de un embarazo. Causas. Deja un poco de tiempo para ti. Después del parto, el útero desciende y es muy difícil alcanzar los resultados deseados antes del embarazo. Comenzar con la formación demasiado pronto. Después de la entrega se recomienda descansar de dos a tres meses antes de empezar a hacer ejercicio. Músculos pélvicos débiles. Cómo mejorar la situación. Incluya el pescado en su dieta. Trate de importar cantidades suficientes de grasas buenas, nueces, mantequilla y aceitunas. Asegúrese de hacer ejercicios para la pelvis. Olvídate de ponerte en cuclillas. Esta es la peor cosa para su cuerpo después del parto. Debes permitir que tu cuerpo se recupere. Instrucciones especiales. Practique estirar el cuerpo antes de acostarse. Encontrar tiempo para dormir durante el día. Vientre hinchado. Una característica distintiva. Un vientre plano en la mañana, que se hincha durante el día. Causas. Alergia a un cierto tipo de alimento. Flora intestinal desequilibrada. Cómo mejorar la situación. Elimine los productos que no se adapten a su cuerpo. La mayoría de las veces puede ser gluten, pan, pasta, alcohol, levadura, productos lácteos, queso, leche, mantequilla. Centrarse en una dieta con un montón de verduras frescas, pollo y pescado. Trate de eliminar el gluten durante dos semanas, y observe si la flatulencia disminuirá. No salte el desayuno y evite comer tarde por la noche. Instrucciones especiales. Practique ejercicios de respiración cada mañana, acostado en la espalda. Después de la comida, se recomienda caminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!